El 32.0 Nos vamos a traer el primer asalto de nuevo 126.1 ¡Eso es! ¡Eso es! Como quiero que la gente me interprete de que yo me estoy sobre confiando o algo así, es que el estilo de Peñalos Es un estilo donde él va todo el tiempo a esa frente, le da mucho gol con los restos de izquierda, muchos canchos de derecha, que Ponce de León era un peleador que no era el más técnico del mundo, y si le pudo colocar esas manos, porque era facilidad, es mucho más técnico que Ponce de León. Y yo creo que si Peñalosa viene de frente, como siempre hace, pues nunca ha visto cambios ninguno, no sé qué ajuste haga, pues a recibir esas restos de izquierda, esos canchos de derecha mía, pues yo creo que le van a hacer mucho daño y no creo que la pelea llegue a los dos a falta como tal. Mira, no, Peñalosa no lo dijo en vacante, Peñalosa hizo una dispensa, que es que le dan una oportunidad a subir a las 122 libres, y si perdiecen, que es lo que va a suceder, pues puede bajar a las 18, quedarse a lo que él decida, por eso Erick Moreno va a pelear por el título interino, yo que tengo por entendido en junio, algo así contra Fernando Montiel, pero Peñalosa, él es un doble campeón mundial, que es la pura verdad, también campeón del mundo, siento que este libro es un pelea muy peligroso, que tiene un buen estilo de pelea, como he dicho, frente aguerrido, y luego cuando tenemos el plan de grabado, vamos a estar poniendo a la media distancia, haciendo un buen trabajo, de movimiento de reding alrededor de él, pero no vamos a estar corriendo, yo no soy un pelea que corre, yo grabo a mi media distancia, colocarme golpes, y si viene al frente como él siempre hace, no creo que la pelea llegue a los dos a falta. La pelea, la pelea, la pelea estamos mejorando, todos los días se aprende algo nuevo, todos los días uno cae en mejores condiciones físicas, que él resiste muchos golpes, resiste muchos golpes, y mientras más hacia abajo la pelea, él va apretando más, se le podrían decir que se le apreste peligroso a él, que resista todo lo que retira, y que empiece a apretar al último acerto, pero por eso nos preparamos, para tener buena condición física, yo como digo, mucha gente dice yo soy sobre confiado, pero yo creo que si yo no confío yo en mi, ¿quién va a confiar? Yo no hago un buen trabajo, yo estoy bien consciente de las cosas que se hacen, de incluso fuera del ring, tengo una buena nutrición, una gran familia, un gran equipo de trabajo, gente que confía en mi, por eso lo que estamos donde estamos. Todas las velas son importantes, esto es más importante que una y que otra, todas son igual de importantes, para todos se trabajan igual, y por eso vamos a hacer nuestro trabajo. Después de hacer nuestro trabajo, yo creo que si él resiste mucho, y tratando los dos acertos, va a terminar bien mal el frencho. Jajajaja